¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Platinero Platinero, bienvenidos a vuestra manera de confianza a FT12 y es un nuevo Platinero Platinero, programa donde nos intentamos sacar los trofeos de platino de la Playstation Seguimos con el Max Morales y creo que, no sé, justo ahora no lo veis porque, ah claro, está ahí el mapa Pero bueno, si os lo pongo así, veis que hay 32 platinos porque creo que desde el último directo me completé el Days Gone Es decir, el Days Gone que lo habíamos estado jugando aquí en Platinero Platinero, dejé como lo peor para el final Dije ya que no iba a haber ningún string más y nada, hice pues eso, coleccionables y cosas de grindar a tope Ya las hice y ya tengo el Platino, así que 32 platinacos, vamos a poner 33 con este Morales Y hoy vamos a hacer cositas secundarias, porque va a ser un string cortito, porque a las 8 tengo que irme Y va a ser eso, un directillo de hora y poco, mira, actividad disponible Vamos a hacer esto, secundarias, he estado haciendo pues las vainas estas que no son ni secundarias ni nada Y ahora vamos a hacer estas, que son misiones, no son ni misiones, son como misiones extra Estas dos, las que ponen así como el triangulito, no lo estáis viendo Las que ponen así como el triangulito, sí que son como secundarias, secundarias, más complejas, más guays Y luego he estado haciendo también delitos, pero delitos, bueno, van a ir saltando más, también los vais a ver Supongo que el audio está bien, sí, vale Bueno, vamos a hacerlas, voy a ver si hay aquí algo cerca, también quiero hacer estas Bueno, mira, a ver, secundarias, las tengo las dos ahí, así que de camino voy a hacer esta Y nada, vuelta al platineo, me gusta, tenía muchas ganas de jugar al Spiderman, gente, muchísimas ganas Y claro, he jugado eso, hacer esas mini secundarias que no son de ir un lado a otro y poco más Y pero, 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 pero ahora sí que vamos a hacer lo secundario guay Y como es un buen sentido cortito, no me quiero meter en la historia Si veo que tal, podemos hacer una misión de la historia, para avanzar un poco He mirado, mira, tenemos un delito, lo vamos a hacer Vamos a hacer esto, vainos, perdernos un poco por el mundo, chilling Detener el coche sin recibir daño Creo que no ha recibido daño, ¿no? Vale Yo creo que no he recibido daño, pero no me dan la de daño nunca De dónde has salido No tienes peces cortos que pescar ¡No, no, braco! ¡Ahí está! ¡Ven a ser de ellos! ¡No se maldito! ¡Maldía para facilitarlo! ¡Volga me cayó bien! Bueno, y si hago lo de 100 golpes, ya que estamos, ¿no? ¡No! ¡Vale! Tengo que... Tengo por ahí anotados también... ¿Cómo que? ¿Lo del coche en recibir daño? No, lo entiendo. No sé cuándo me hacen nada. Va, está aquí la... El este. ¡Guapo tú, Sebastián! ¡Guapo, coño! ¿Qué tal, tío? Mira, vamos a pillar. Está aquí arriba. Está aquí abajo. Vale. Esto va a subir de nivel. Bueno, para... Sí. ¡Ay, me ha atragantado! ¿Dónde está? En este edificio, parece. ¿Arriba? O aquí. Aquí, ¿no? Dime que no tiene toda la pinta de estar aquí. ¿Por qué lo tengo marcado y no me sale? Ah, mira, coño. Está aquí. Cero impactos, un impacto... Y dos impactos. Vale. Sebas, no sé si nos sigues en Instagram, pero he publicado... Ahí, hazlo del combo 100. Solo esquiva los golpes. Vale, no sé lo que va a haber que hacer, pero... Así se hace. Pero así es lentísimo, ¿no? Ya lo haré off-stream. Vale, sí. Lo hago off-stream. Vale, vale. Pues, mira, Sebas... Es que publiqué como... Como vamos a gestionar a partir de ahora los streams. Esta semana es medio rara porque... Porque tuvimos que hacer un cambio de streams. De hecho, por eso publiqué hoy el horario. Lo publiqué el lunes. Pero lo publiqué hoy también porque hubo ahí un cambio de stream. Porque, bueno, vainas. Y... Gestioname esta. Esa va a estar guay. Te lo voy... Luego... Luego, cuando acabe stream, te voy a intentar subir lo que acabo de subir a Instagram. Para que... YouTube no es nada especial, pero bueno, eso. Te lo leo y luego en... En... No, gente. El horario. Ya lo vas a ver todas las semanas. Igual en Discord. Es que Sebas nos mira mucho por Discord, gente. Vale. Vale, Alemarfer. Lo de los 100. Gracias por decirme que lo haga aquí. Lo voy a hacer off stream porque va a ser lentísimo hacer aquí. Y si fallo en la 89 me voy a frustrar. Platinero, platinero. Martes y jueves. Ya sabéis lo que es platinero, platinero. Repanchingados. Los lunes y miércoles. Esto en España. Empezamos a las 6 o las 9 de España. Eso ya según ponga el horario. Luego, gestióname esta. Que va a ser los viernes. Juegos de simulación y gestión de empresas. Juegos Tycoon. El Planet Coaster. Los Sims incluso. El Prison Archite. De esas vainas. Luego, los cocine. Van a ser los sábados a las 9. Ya sabéis lo que es cocine. Cocinamos. Y luego. Hablamos de cine. De la semana. Eso. Luego, luego lo subo a Discord. Pero bueno. Si quieres. Sigue nos en Instagram. Venga. Robo FTO de productos. He volvido a dejar. Gestioname. No, hate. Gestioname. Este es un programa que vamos a tener. No. Voy a reiniciar. Lo voy a hacer al tiempo de este desafío. Ya os lo digo. ¿Por qué puedo? Uf. Vale. La puta. Gestioname este, Iván. Gestioname este, Alemán. Gestioname este, tío. Gestioname este. Tantito. Está guay el nombre, ¿no? Mucho hate. Hate. No sabía que... ¡Vaya! ¡Por qué poco! ¡Maldidad inhabilitada! Activando vuelvo a cuerpo. ¡Faltó poco! ¡Tiene enemigos con armas a distancia! ¡Ten cuidado! ¡Ataquen instancias! ¡Tiene el gatillo, cuchero! ¡Uf! Tengo un miedo a los disparos, gente. ¡Uy! Pero la de esquiva perfecta ya la tenía, ¿no? ¡No! 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 As No, 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 no Mucho hate Uf, quizás le tenga que hacer el full streaming Igual, ¿eh? Vale, creo que en Discord ya está post Voy a intentarlo otra vez, si me golpean lo hago First stream, porque esto es de frustrarme Ya te lo digo ¿No? Que me salió ¡Holi! 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 Vamos a hacer otro de eso Mira, en... Es FT12 Productions Pero sí, te lo paso en Instagram No hay problema Vamos a hacer este desafío Pero la esquiva perfecta ya la tengo, ¿no? Pero yo, a ver Tengo dos puntos de habilidad Ahora le metemos Pulso triángulo, traslizar una esquiva perfecta Contra disparar la rifle y pistola Para derribar a los enemigos al instante ¿Ves? Esto lo está en el otro espino Ok Oh, es que no sé si... Nah, voy a hacer misiones En principio Voy a hacer este Es que los desafíos... Vale, pillamos los suministros No hay nada ¿Qué tal todo, chavales? ¿Cómo os va? ¿Cómo os trata la brava? La vida Delito en curso Voy a por ellos Voy a por ellos Voy a por ellos Haciendo tu trabajo Creo que si pones exclamación Instagram sale también Bueno, me acabo de acordar Creo, eh Si pones exclamación Instagram No sale Puede ser Haciendo tu trabajo Gilepollas No hate Grande, Sebas Ya te seguiré yo a ti también A los suscriptores se sigue Alemán Tocó o no Pero bueno Esta es la misión Que está cerquísima Grande, Sebas Gracias por ese follow ¿Esto qué es el MoMA? Es el MoMA, ¿no? Puede ser Guggenheim Ah, no, es el Guggenheim El MoMA es este Manhattan Museum of Company Art Yo es que estudié arte Cuidado Cuidado Estudié arte Uff Oli Feliz Hanuka A ti también Oli Si, esta es la La novena Con la novena Décima Oli Dime Dime, Rey Sebastián Giraldo Ha comenzado a seguirte Grande Ladrón eso ¿Quién nos va a tomar en serio? Solo yo Vuestro héroe de confianza Soy Spiderman Soy Spiderman Tengo que ir allí Cabrones Un kilómetro y medio Soy Spiderman Pero tampoco soy Flasher Nunca he comido arepas Tengo que comer arepas Mira además Este backflip Para ti No, hey Me cae fatal el Ganky No puedo conmigo Sale una película El Ganky No me acuerdo A ver Ya que estoy Estoy por robar esto No es robar Sino tomar prestado Vale Algo me dice ¿Dónde está? Aquí está ¿Por qué? ¿Lo podemos? Mucho Giraldo A ver Habilitares ¿Qué le metemos? Me le metemos A ver Puño veneno Inflinja daño Dice Ah, venga ¿Y esto? A derrotar a un enemigo Con ataques De veneno El golpe final No consume energía De camuflaje A mitad de la cantidad Máxima de energía De camuflaje Venga Listo ¡Holi! Por la vida Tus Hot Wheels Bro Yo tenía Muchos Hot Wheels Mándame fotos De tus Hot Wheels Por Instagram Hace tiempo Que no veo Al otro estilo ¿Se habrá retirado? Sí Ahora puedo echar un ojo A la vista Mándame fotos Me flipan Los Hot Wheels Yo tenía muchos Siempre que estés En circuito Nunca estuve en circuito Yo corría en limpio En llano ¿Dónde está el taller Mecánico de David? Hay Doce por toda manja ¿Alguno en Chinatown? Chinatown Te mando la dirección Hostia Otro kilómetro Y me... ¿Por qué voy al revés? ¿Por qué voy al revés? En Nueva York Habrá tanta criminalidad Como dicen las películas No creo tanta Pero bueno En la película De videojuegos Llegué antes de la policía Adivinen quién soy Spider-Man Spider-Man Que bonita Perseguir un coche Perseguir un coche Perseguir un coche ¿Qué es Camila? ¿Qué es Camila? ¿Estás bien? Por favor Mandado Ya te mostré Voy Lo veo ahora Atrás, hombre ¡Holi! ¿Estás mareado? Ahora me pota el traje Joder, ahora tengo que limpiarlo Tío, de verdad, no puedo ¡Qué guapos! Tope antiguos Yo tenía El porche El porche ese gris que tienes Lo tenía yo Y creo que el primero también Ay, pero tú tienes como un camión Y todo, cabrón ¡Qué guapo el camión! De la primera foto Ahí me suena detener El porche ese gris Y el primero gris descapotado También me suena detener Alguno muy similar No, piróns No, piróns ¿Dónde está? Aquí está El primer es el Lambo Centenario Ni idea El fan de los coches El fan de los coches siempre fue mi hermano A mí me gustan y tal Pero Roy, me sé alguno Pero Mi hermano sí que le gustaba mucho Teníamos como una alfombra Eso está muy bueno Teníamos como una alfombra Que simulaba una ciudad Con carreteras y tal Y nosotros nos peleábamos A ver qué conseguía El sitio para aparcar los coches Cuál era mi edificio Cuál era el suyo Dónde tenía yo el parking Para dejar los coches Dónde tenía él el suyo Nah, guapís Polis Contenedores Contenedores Y más contenedores ¿Dónde habrán metido los suministros? Los tengo también en el empaque En plan Full colección ¿De quién tengo que escuchar? Depende. Depende Genial ¿De quién le ha Genesis? ¿De quién le ha dadurch? Solic au ¿Qué hago? No lo sigo por el contenedor Por la caricia Vale, vamos allá Voy a hacer fusiquilas, os lo digo Peligro Todos tienen peligro Falladito Falladito La de full fusiquilas se me da mal Ya te pienso No podrá con todo Te van a enterar Te van a enterar Te van a enterar Me gustó tenerlos por fuera Porque un primo pequeño entró en mi habitación Y los vi hoy, ni te cuento, Iván Tengo ya mucho rayado Ya A mí me contaron que yo de pequeño A alguno le jodía a mi hermano también Mi hermano es mayor ¿Qué tengo que usar en la grúa? ¿Cómo uso la grúa? ¿Cómo uso la grúa? He de bloquearlo Ya está Ahora a sacar el material del contenedor Nice Toma Para ti Toque tierra ¿El jefe os ha dado lanzamisiles? Este va en serio Tengo una práctica No voy a dejar que echéis a la gente honrada de sus negocios No eres Un mal día para pasar ¿Para qué cerrar una barbería? ¡Hacen falta! ¡Está en el aire! ¡Ya te tengo! Listo Me enfada mucho que tanto Uno los cuide y otro viene a dañarlos Sí, yo supongo que a mi hermano le pasaría igual Porque yo me dijeron que a alguno le jodí Que le tiraba por la ventana A ver, los niños son la niña Los suministros robados Hola, Keylet Tengo tus cosas Trae un par de camiones a los muelles Y te ayudaré a llevarte Estamos a punto de declararnos en bancarrota Y echar el cierre Gracias a ti Nos hemos recuperado A ti, mi rey Ese Ese Más raro lo he visto Más raro lo he visto ¿Qué estás creciendo? Lissi Ven cuando quieras al pan a fuerte Y te prepararemos algo rico ¿Vale? Lissi Gracias A los dos Todo el barrio te lo agradece Nos has ayudado mucho, Spiderman Gracias amigo Me dice mucho viniendo a ti Estás haciendo un buen trabajo, Spiderman Con tu ayuda ¿Alguna pista sobre el tío misterioso? Estoy haciendo una lista de candidatos Por ahora tengo a Volpour, Esportion y Dumpstone No creo que Electro pudiese conseguir algo así Muchos nombres importantes Nos apañaremos Lo quiero fuera de nuestro barrio Es la primera vez que lo llamas nuestro No lo hagas incómodo Tarde Me gusta otra misión Debo ver si Finn ha ocultado el New Formen en el cine Es misión modo Miles Morales Misión modo Miles Por cierto, no estoy mirando esto Ese me gusta, vale Gracias Encubierto Sin estar encubierto Me gusta Encubierto Sin estar encubierto ¿Qué es el chocolate? Sopa, ¿no? Mmm, que rico huele Gloria Fontanero Spiderman Presente Fiest A ver, estoy despierto Si ya me dicen eso Solo Miles Morales Si supieran lo de Spiderman Ya Tengo que averiguar Qué ha pasado con el agua Quizá alguien sepa algo Me gusta tener una casa calentita Esperándome a la vuelta Lo sé Yo me ocupo Gracias Soy Esther La novia de Gloria Estoy de voluntaria En festín ¿Por qué queda de ella? Sí Gloria ha dicho Que no pueden reabrir el edificio Están más cercos de lo normal Aparecieron el día Aprovecharnos el tiempo Menos de una hora Después de la inundación Ya Sé que suena Teoría de la conspiración No, es raro Teoría conspirativa Me sé Vale Sospechos Debo seguir hablando con la gente Quizá pueda arreglarlo Pari Dios mío Toda la gente que está afuera Eh, adiós Espera Te ayudo Gracias, tío Intento que no se mojen estas cosas Yo preocupándome por los robos Y ahora una inundación Hasta me he comprado un cuchillo ¿Y qué te llevó a eso? Encontré a dos tipos merodeando por aquí Los eché, pero volvieron Y de repente desaparecieron antes de la inundación Vale Pues... Algo me dice Y ten cuidado con ese cuchillo No te preocupes ¿Por qué viniste a donde no me habías dicho? Sí Hola Me ha parecido oír algo de un inspector municipal, ¿no? Sí Hace un mes El centro instaló una caldera nueva Y vino un inspector Dijo que todo estaba en orden Y luego todo se vino abajo Sí Tendría que haberlo detectado Debo irme No cojáis frío Ok, ¿y tú? Hasta luego ¿Qué? ¿Mucho lío? Estoy trabajando en el Speed Nonagon ¿Qué tienes? Unos tíos rondaban festín antes de la inundación La ciudad intervino demasiado rápido para cerrar el edificio Y un inspector dijo Que las cañerías estaban bien justo antes de reventar ¿Eso es sabotaje? Sin duda Tengo que ponerme el traje Era todo un encanto Una pena que falleciese el año pasado Sí Falta más gente Debo cambiarme Ojo a la transición, ¿no? Gloria dice que la ciudad volverá a abrir el centro si arreglan las camiones A ver si me las apaño Bueno, bueno, bueno ¿Limpios? Bueno, algo así Pero no vayas al Hudson Casi está Estos son los mismos tíos de la central eléctrica Vale Entiendo el atraco al banco y lo de la central eléctrica Pero... ¿Por qué que es tí? Averigüemos ¿Por qué me pone este con peligro? Atención Spiderman está por aquí Necesito apoyo No te lo he visto No te lo has visto Así se hace clic en el atraco al banco y lo de la central eléctrica Así se hace clic en el atraco Tío que limpia el cauce La presión está en rojo Parece que han manipulado las válvulas Tendrás que restablecerlas una por una antes de poder activar la bomba ¿Has oído a esos tíos? Su jefe quiere controlar el crimen en Hartes Drogas, protección... Es que la gente no puede venir por la comida y los museos en vez de liar. Una pregunta al margen de Spiderman. ¿Has intentado Jane Aire para la clase de la señora Malle? No he hecho los deberes desde el fin de las clases. Es una locura. Actis culpable. Detrás de... la basura. Espíritu del fontanero. ¿Estás leyendo ahora? Pensaba que me estabas ayudando. Sí, no. Estoy aquí. Tienes toda mi atención. En cuanto acabe este capítulo. Cinco minutos. Aquí hay un medidor de presión. Será viejo. Es una de que lo paré. ¡Mierda, mierda, mierda! He de enredarla. Ah, que no era ahí. Esta gente está en todas partes. Este capullo está organizado. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que desinar un desagüe? Hasta que estemos seguros de que nadie tratará de arreglarlos. Ya lo han intentado cuatro veces. ¿Qué te ocurrió a ti, Tommy? Sí. Antes trabajaba en esto. No había que romper el canal del centro. Hoy que Bobby empezó a llamarte Tommy Cloacas. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Maldito! Odio tener descansos. Solo pienso en todas las malas decisiones en mi vida. Odio invierta de Nueva York. Llevo unas semanas sin sentir los pies. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Derrota 5 de enemigos camuflados. Let's fucking go. Let's fucking go. Que lo que... Ahí estamos Me cunde a hacer las cosas En sigilo, tío Debería funcionar Ahora toca dar el agua En la estación de bomba Ganky ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien A Pestil Norte Ya pueden volver a abrir Ahí va una llamada Que parece oficial De un estudiante de instituto Que piensa ser adulto Jope Tengo que librarme De estos tíos Se acabó Zelda No se permite el prisión El único modo de contactar con él Es por el sistema de vidrio Del sótano Es raro que los guardias Le dejen tener pezca ¿Estás de coña? La mayoría de ellos Trabajaban para él Antes de que lo encarcelase Más fácil de lo que creí A la pared Que me concentro mucho En este juego No hablo muy poco No me doy cuenta Perdón Podría ir por el techo No quiero colgarlo De techo No puedo Así Ah sí Yo creo que ahora sí ¿No? Vale Ojalá Fue siempre así Decidme para quién Trabajáis ¿Quieres un viderman? ¡A por él! ¡A por él! ¡Suscríbete! Pero no muere el tipo Me lo doy esto Ya ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a festín ¿Podrá reabrir pronto? ¡Guay! Debo ir allí y asegurarme de que Gloria tiene lo que necesita A ver, motivos por los que el jefe de este turbio asunto vaya tras festín Uno, el centro está en un terreno muy turboso Dos, tener un centro en Harlem reduce mucho la criminalidad Y si quiere ser un jefe criminal, necesita criminales a los que mandan ¡Exacto! Pero le paramos los pies Gran equipo ¿Lo del nuevo Spiderman? ¿El nuevo? Hola Oh, Spiderman, hola Siempre es un enorme placer Sí Oye, he estado mirando lo del suministro de agua y vi que tu centro estaba afectado Ya debería estar arreglado ¿Has sido tú? Ha venido el inspector y ha dicho que podemos reabrir ¿Podéis entrar todos? Justo a tiempo, Spiderman Grande No sé cuánto más habríamos podido aguantar Gracias Venga, hasta luego A ti Gracias a ti Qué maja Gloria Disfruta de tus vacaciones de invierno Nos vemos cuando empiecen las clases Vale Hasta luego ¡Olé! Hay día de reyes en... ¿Te acuerdas? Un artista callejera que usa la lengua de... ¡Oh, sí! Es la caña Veré tu publicación Guay Hasta luego Hasta luego Punto de habilidad Vale, no, vaya Mantén el libro de rono Para tirar hacia abajo Los niños enredados En ese filo ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, es bueno Esto no puede A ver esto Aún vende el área de efecto De veneno aplasta De veneno aplasta Hulk smash Permite colgar un segundo de remato Bajar bien El requisito del combo Para un segundo de remato Voy a tirar lo de este Este no pongo Creo que soy full sigilero Colecciones Tenemos audios Más audios Movimientos Que igual tenemos Mantener el triángulo Pusa, pusa, pusa Vale Bomba de capullo Y telaraña Me gusta Porque yo soy muy capullo Trajes A ver, ahora que capillas Algún traje Este no me gusta nada Este lo puedo desbloquear Un nuevo universo Lo de Spiderman Esta es la del 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 De animación A ver Desbloquea modificador De traje A ver Aparte Este no me gusta nada Estéticamente Aumenta el daño De los objetos Lanzados Un 25% El daño De los ataques A distancia Los malos Los enemigos Tardan más En librarse De las telarañas Muy buena Y me gusta mucho El traje O tienes poder de veneno Adicional Por realizar Corbacias aéreas Y van Ahí te mandé foto De todos los carros A ver Voy a mirar Uy Perdón Estoy en mi foto Inscro Qué guapo Ya ves Amigo Un morado Como el que tienes morado También me suena tener Uno parecido Yo en Lambos Creo que nunca he tenido Un Lambo Aparte del que me dijiste Del No sé cómo se llama Y luego Yo tenía mucho Mucho fake Creo No tenía Aunque No Yo tenía más Más Coche real Que fake Pero también tenía Alguno que otro fake No estáis viendo esto Perdón Los enemigos Ya no pueden oír Derribos Con golpes De telaraña Mientras estás Camuflado Vale Es bueno Traje Asalto La generación De poder De veneno Aumenta Al bajar La salud Ralentiza El ritmo Al que se gasta El camuflaje Cuando no te mueves Este es muy bueno Reduce la duración Del estado De supresión De veneno De roxon Activa El camuflaje Para eliminar Instantáneamente Las bolas De roxon Usa este microdor Para lanzar Tal espiral Y que el traje Imite la estética De una tierra Distinta Uf Es que este traje Me lo va a pillar Mira va Como Va a pocos frames Quiero deciros A todos Que es la leche Tener al nuevo Spiderman Así es Sin censura Dando la cara Y se A paso Me marea Cabo Hace poco Raptaron a una mujer De Harlem La boli Ni la había dado Aún por desaparecida Cuando Spiderman La encontró Desde que roxon Se instaló en Harlem La gente Está pasándolo mal Espero que saber Que Spiderman Está de su parte Les de un poco De esperanza Estas fiestas Ollentes Podéis hablar En favor de Spiderman En las redes sociales Y donar Para la campaña De Río Morales Si queréis salvar El barrio De la invasión De roxon Y recordad Limpiad El filtro De la secadora Tras cada uso Chao Bueno Está es bueno Las dos que tengo Son muy tochas Esto lo probaremos Cuando acabamos Cuando acabamos La historia Recargamos Más rápido El holodron No lo utilizo mucho Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Algún coleccionable Alguna vaina Me piro Vamos a dejar Harley Limpio Me queda Una cápsula Del tiempo Aquí ¿Qué más? Y misión secundaria 3 de 7 Ah mira Hay otra misión secundaria Pues tenemos la otra misión No son Rollos Son secundarias Pero son como Una historia alternativa ¿Sabéis? No es como que sean Secundarias vainas Las secundarias vainas Son Estas No Estas Saqueadores No sé qué Esas son vainas Hola Como mole El puto Traje Cabrón Siempre Puede pedir Blanca Gunky Dice Que puedes Ayudarme A dar Con los que Están Liándola En Harden Spiderman ¿Vienes a bailar? Si voy Voy ahora A bailar Crack ¿Lo seguiste? Eso es peligroso Y Valiente Iré a ver Si puedo Cerrarles El chiringuito Claro Sí A ver Me bailo Unos de una Vamos Vamos Pide A mamá Y le digo Una La tengo que ir Muy divertida La fiesta Pero Se acabo de enviar fotos Eso es una A mí A mí Ya que estoy ¡Ahí! ¡Hm! ¡Oy! ¡Ay! Ah, te acabo de enviar Pensé que ponías a cabo Vale, vale Vale, dale Ostras, a veces el puto puerto Venga, fúseguelo Voy a sacarlos de aquí A ver si puedo acabar con este asunto A dar caña, Spiderman Odile invierno de nuevo ya Llevo unas semanas sin sentir los pies ¿Hoy hablas con el grandullón? Se supone que tenemos una llamada en un rato No es culpa de ti Hora de la siesta ¿Dónde están mis colegas? Hora de la siesta ¿Dónde está? Llevo un granullón Gracias. Ahí está. Vete, vete. No tengo camuflaje. Vale, ahora. Aquí solo tengo malos recuerdos. No tienes peces gordos que pescar, Cararred. Ya me Cararred ahora. Ya vengo. Vale. Ni de coño. Necesito apoyo. Ojalá fuese siempre así de fácil. Hora de la fiesta. No. Ah. Ah. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, he hecho bastante sergilo. Mucho pisado aquí, ¿no? ¡Oh, los que están en la caja molan que flipas, tío! Ya ves, encima todos igualitos, qué guay. Vale, ¿qué? Botón que no pulsar, pulsa. Oye, tengo datos de la red. No hay duda de que las videollamadas a la balsa vienen de aquí. Cortamos la conexión a internet. Nos cargamos el ordenador y el jefe ya no dará más órdenes. Exacto. Tope guay. Mira. ¡Uf! Llévate algo, tío. ¡Cómprate algo bonito, Spiderman! ¡Píllate algo, tío! ¡Píllate algo, tío! ¡Píllate algo bonito, tío! Trabajas todos los días. ¡Cómprate algo, un detallito! Un detallito, una mochila. Unas zapas. No miréis. Vale. PC Gaming. Las cartas del Madrid de fútbol. Pestil Norte, la tienda de Keiler, la central eléctrica. Todos sus objetivos. Dinero, terrenos, control. Este tío lo quiere todo. Ay, mira. Le acabo de ver la cara al Sebas. Qué gracioso. Guapo, Sebas. Di que sí. Claro que sí. Me acabo de cotillar en tu Instagram. No te voy a mentir. Anda. Te voy a seguir de vuelta. ¿Sabes qué mal veo? ¡Jole el Sebas! Di que sí. Bueno, venga. Vamos a llevar un format. ¡Panace! Si esto pertenece a quien, imagino. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¡Mierda! ¡Fisk! Un chaval disfrazado. ¿Qué pretendes ser? ¡Fisk! Cortaré la conexión desde aquí. Tú, sigue hablándole. ¡Fisk! He acabado contigo en Harlem. Ya estás fuera de mi barrio. ¿Tu barrio? Me conmueves. Aprenderás que si te interpones en mi camino, la gente que quieres proteger, será la que más sufra. Prepárate. Fisk me encanta. Es de mis villas favoritos. ¡Fanessa! Debería ir al parque y decirle a Hayley que me he librado de él. Ojo a las secundarias. No, las secundarias tienen como su trámite. A mí me está botando bastante. Luego hay que... Ahora hay que diferenciar entre secundarios... Mira la torre. ...es de mis villas. ...es de mis villas. Había unos cuantos dispersos por el barrio. Date prisa, tío. Están yendo a por la gente de la fiesta. ¡Dile a Hayley que ya voy! Eso. Hay que diferenciar entre secundarias y extra. Porque hay misiones extra muy absurdas como buscar palomas. Pues luego en las secundarias parecen que tienen como su trama ahí de Harlem. No sé qué. Cuidadito, me gusta. No tendríais que haber venido a este vecindario. A ver cómo luchas, guiajo. ¿Esto es tuyo? ¡Metan su nariz con los gritos! ¡Que baje al suelo! ¡Que baje al suelo! ¡Otro mago! Vamos a tener una cosa. Vamos a... Como si fuera la peli, ¿eh? ¡Acabaré contigo! ¡Dile a Hailey que no salga nadie hasta que acabe con esto! ¡Bum! ¡Hazmelo a mí si te atreves! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.